Hola parceros, hola amigos, hola mi gente de acá, que más pues, estamos aquí en mi casa y hoy queríamos hacer algo muy chévere con una persona que ustedes no conocen, no se imaginan, no se parece a mi ya llegó, sigue mamá, que más, todo bien, todo bien como el pijama, mamá, usted sale así, en pijama a la calle pijama navideña 24 por 7, y esto, tomas el puño negro, pues mamá, a ver, obviamente todos los que somos latinos celebramos mucho la navidad los colombianos en específico, mamá, porque mira, estoy viendo que lo que hago, estoy hablando de mí vamos a hacer un refajito vamos a hacer una mochila la mochila la mochila mientras vamos haciendo el puñuelo, vamos a tomar un refajito vamos a tener a mi señora madre, que es una cocinera, ustedes no saben, yo crecí viendo la cocinando, eso es una chef ay mamá nunca he hecho puñuelas en mi vida ay, yo menos vamos a hacerlo como es de las instrucciones no 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 ne no uno colombian esta colombiana esta colombiana y la otra colombiana la colombiana que necesitamos usar hoy es esta colombiana poquito cerveza yo nunca he probado esto pero esta es famosa en Colombia pues va a dar esta gran época Esto sabe como a papá de Cartagena, como a infantes que no lea a los adultos, a papá o a papo, a papá, ¿cuál de todos? Castillo de muerto. ¿Cuál de todos, mamá? Hay que hacer los buñuelos, que ya se pueden hacer, pero hay que esperar a que esté esto porque no... ¿Está lloviendo? Yo le puse ya la leche, al arroz le puse canela y se está cociendo aquí en fuego lento. Creo que la masa del buñuelo está cuajando. Vamos a poder hacer buñuelos también. Ya está agarrando consistencia, ya se está cocinando en la leche. Vamos a poner la leche condensada para irle midiendo el dulce. ¿Ve qué pasó con tu hija? No sé. Creo que tenía que solucionar un problema técnico y se quedó por allá. Ella dijo, hago un repajo y chao. Amigos y maravillosa madre, cocinera, chef, alias Alejandra Sandoval, más conocida en el bajo punto como la verletica de mil colores. Insuperable para su fanática. Lo logramos a rojo en leche. Podemos poner esto acá. Aquí yo lo voy a probar. Ahora vamos a hacer los buñuelos. Entonces vamos a hacer los buñuelos. Échelos así. Los que nunca consumo, todo lo consumí. Miren, ustedes que no dan nada por mi buñuelo. Mi buñuelo está bueno. ¿Qué haces que mi mamá tiene fe? ¿Qué? ¿Qué haces que mi mamá tiene fe? Si quieres agarrar un plato, pues hay un bebé que hace buñuelos con la mamá. Bueno, como nuestra mamá no fuera mejor, tenemos que achiquitarlos. Voy a meter mi primer buñuelo en la vida. A mis 26 años jamás he metido un buñuelo en aceite. Este es un momento histórico para la humanidad. Histórico. Desde la ciudad de Miami, acompañada de mi madre, la mujer que me dio la vida, meteré este buñuelo. Conte qué mes. Bueno, parceros, lo logramos, la habíamos difícil. Nuestros primeros buñuelos. Yo arroz con leche ya había hecho hace muchos años porque mi abuelita me dio arroz. Yo creo que yo no había hecho nada, ni siquiera un plafón. Es verdad. Pero le va a gustar cuando yo hago lentejas, garbanzos, arroz, internet. Vamos a ver cómo está esto. Tiene mucho queso porque tiene más queso que pasa. O sea, para meterle usted el queso, re bien. Salud. Júrelo. No, no, ya voy ya. No, 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 ya tenemos más cuchillita. Sabemos ya como papá. Como el olor de infancia, no sé, raro. Bueno. A nuestro arroz con leche le pusimos canelita. A mí me gusta más frío, pero no nos da tiempo de que enfríe. No, pues parece que huele demasiado bueno. Está demasiado bueno. Bueno, ahora dejas ahí. ¿Por qué? Para hacer la despedida. ¿No puedo, no? Oigan, y toda esta receta, más allá de compartir y empezar la Navidad con ustedes, o bueno, ya a mitad de Navidad, queríamos agradecerles, o sea, ya en serio, seriamente, por habernos acompañado en este podcast, que fue una aventura. O sea, literal, no sabíamos lo que hacíamos, pero lo hicimos. Y ya pues tenemos muchas ideas y muchas cosas que seguir mejorando o como caminos a los que queremos enfocarnos más para la segunda temporada. También necesitamos que ustedes nos digan qué quieren que abordemos. Temas también más personales, temas de otras, de otras, que no nos toquen nosotros directamente, pero que podamos contar con los invitados especiales para hacer un enriquecimiento mutuo. No se desconecten porque aquí estamos La Sandoval, con muchas más cosas que contarles, muchas más recetas que traerles, para que vean nuestro súper talento culinario también. Gracias en serio por haber sido parte de algo tan personal de nosotras. Feliz Navidad, feliz 2023. Los esperamos el otro año con una nueva temporada de La Sandoval. Sí, mamá. Ey, hija.